buscando descargar archivos muy pesados como software, película vas a poderlo descargar rápidamente con esta aplicación como pueden ver aquí tenemos mucha descarga de 7 GB la hemos descargado en poco tiempo, pero antes de eso tenemos que configurar lo que es este programa, esta aplicación vamos a cuando nosotros, le vamos a dejar lo que es el link en la descripción del video y ya le vamos a explicar como vamos a configurar lo que es esta aplicación, cuando ya ustedes abran la aplicación por completo, se van a ir a estos 3 punticos que aparece aquí aquí en la parte superior izquierda, van a seleccionar hacia un lado, van a dar clic y se va a desplazar esto, aquí tienen el número de descarga, tenemos el número vamos a colocar 5, número de descarga simultánea y número de particiones, o sea que la descarga se puede dividir en muchas y siempre lo recomendable es colocar la 10 si digamos que el archivo se vale de 5 GB se va a dividir en 10 particiones simultáneas eso hace que la descarga se descargue más rápido y aquí vamos a colocar la descarga máxima para que eso agilice la descarga y también vamos a colocar la descarga inteligente ¿cómo funciona esto? bueno lo siguiente es aquí que tenemos tenemos aquí lo que es el navegador el navegador aparece aquí abajo, perdón aquí en la parte inferior, vamos a darle clic aquí y aquí vamos a colocar digamos que el software vamos a colocar el software y le vamos a dar aquí en realizado para que nos lleve lo que es a la página principal y aquí vamos a poder descargar lo que es ese software aquí vamos a seleccionar la opción vamos a seleccionar cualquiera, no importa y aquí te llevaría a la descarga directamente le vamos a dar aquí donde dice iniciar como pueden ver pesa 7.32 GB le vamos a dar aquí iniciar listo aquí se va a armar todo como pueden ver aquí va a armarse todo el archivo completo y ya le voy a aplicar lo que yo les quiero decir cuando uno coloca 10 veces las particiones son 10 veces que se van a armar y se van a descargar lo que es los archivos esto es rápido esto, bueno si tienes un internet malo esto te va a agilizar la descarga y si lo tienes bueno va a ser aún más veloz ya aquí está creando el archivo está creando el archivo vamos a darle clic vamos a darle clic aquí está le damos aquí aquí podemos encontrarla y como pueden ver aquí esta 7.32 GB la podemos descargar en 22 minutos 21 minutos 20 minutos como pueden ver esto es rápido es solo esto esta aplicación porque es una aplicación es rapidísimo como pueden ver ven la velocidad 13 minutos ya llevamos casi una Liga lista ya saben en la descripción del video vamos a dejarles lo que es el link para que puedan acceder a ella para que puedan acceder a ella